Gabriel Patiño desde Lechería de Estado de Anzuateguil se encuentra con el director de turismo Enrique Landaeta y nos trae información a esta hora con respecto al turismo y las actividades propias que pueden realizar los visitantes y también las personas que viven en el Estado de Anzuateguil en esta suerte de Semana Santa. Adelante Luis. Y esta vez me encuentro en compañía del director de turismo del municipio turístico licenciado Diego Bautista Urbaneja de Enrique Landaeta con quien estaremos conversando varios puntos importantes y relacionados a esta área sobre todo por ser uno de los municipios que posee mayor capacidad para lo que es el desarrollo de proyectos turísticos escuchábamos anteriormente al alcalde de esta jurisdicción quien hacía referencia a un presupuesto en el cual se va a abordar el área de turismo sin embargo también se han realizado desde el mes de enero hasta la fecha varios proyectos en los cuales se ha dado la oportunidad y el impulso a iniciativas deportivas y recreativas dentro de este eje costero Bienvenido Gracias José Nosotros desde la alcaldía de Urbaneja en consonancia con el alcalde Manuel Ferreira estamos trabajando en una política de turismo que se ha beneficiado todos los trabajadores los concesionarios y el turismo como tal los prestatarios deben permanecer con una permisología constante y es lo que nosotros queremos hacer más énfasis nosotros queremos que exista un orden en la playa no se venía desde hace tiempo haciendo fiscalizaciones en materia de turismo y a partir de carnavales estamos implementando ahora en Semana Santa lo hicimos con más fuerza, la reubicación de distintos toldos que estaban en la playa que no tenían permisología, los pusimos a derecho y lo que queremos es cambiarle el aspecto a lo que es la zona costera de Lechería el turismo para nosotros es primordial, creo que es la base fundamental para el desarrollo del país y estamos trabajando en eso, en la organización, en la fiscalización no solo con eventos, porque lo que queremos es primero mantener un orden cuando nosotros tengamos el orden que queremos para el municipio vamos a poder lograr muchas cosas de la mano del turista de la mano de la alcaldía, de la mano del prestatario de servicio Acá en la ciudad de Lechería existen ordenanzas y regulaciones sobre todo al momento de que las personas desean realizar ese tipo de encuentro de esparcimiento con familiares o amigos sin embargo existen regulaciones por parte de la alcaldía y también de la dirección de turismo y de seguridad ciudadana en conjunto a la policía municipal la prohibición de ingesta de alcohol hasta ciertas horas de la noche el alto volumen al momento de que las personas quieran disfrutar en algún área común también vemos que acá en las playas está existiendo lo que es la fiscalización de aquellos menores de edad que se dedican a la venta de algún producto bien sea porque sus padres también realizan este tipo de negocios o de trabajo y ellos quieren apoyarlos, como han venido ustedes por la dirección de turismo aplicando las sanciones a quienes han incumplido con las normativas ya impuestas y también para venir regulando todo lo que es la materia de seguridad Sí, mira, en el aspecto del horario nocturno estamos apoyándonos con la gente de la dirección de tributos del municipio ya después de las 9 de la noche no se pueden vender bebidas alcohólicas las licorerías están cerradas y los espacios, las discotecas ya tienen un horario establecido se están fiscalizando normalmente no solo en las temporadas sino fuera de temporada o fines de semana eso es en materia de sitios nocturnos, establecimientos nocturnos de igual manera en las playas está prohibido ingerir bebidas alcohólicas con envases de vidrio sí se pueden tomar bebidas pero no en los envases de vidrio porque la ordenanza no nos los permite igual existe la ordenanza que a las 4 de la tarde los bañistas se deberían retirar de la playa es algo que queremos modificar porque nos parece obsoleto una ordenanza de 1995 que no nos permite explotar el turismo como tal por eso venimos implementando también hacer actividades nocturnas deportivas, culturales que incluyan a la playa para nosotros poder ofrecer mucho mejor servicio a nivel de turismo como te dije anteriormente cambiarle la actitud y el aspecto a la playa lo fundamental es el ciudadano con cultura, con conciencia y que esté dispuesto a hacer un cambio por todos por el municipio y por todo el país el mensaje para todos los temporadistas que se encuentran acá en la ciudad de Lechería sabemos que en esta oportunidad existe un 40 o 50% de personas mayor al número de visitantes registrados durante la temporada vacacional de carnavales 2018 entonces un mensaje ya para culminar la entrevista mira, el mensaje es que disfrutemos de los espacios naturales que nos brinda el municipio de Lechería, Urbaneja que pongamos todos un granito de arena para poder desarrollar todos los planes que tenemos como sociedad civil, como ente municipal y como coordinación de turismo bien, entonces eran parte de las declaraciones del director de turismo del municipio turístico licenciado Diego Bautista Urbaneja en este operativo de Semana Santa 2018 recordándoles a todas las personas que sintonizan a esta hora Globovisión que nosotros continuaremos llevándoles a ustedes la mejor información en materia informativa y de seguridad sobre todo para que ustedes conozcan esos balances y reportes ofrecidos por las autoridades de primera mano así que muchísimas gracias por esta oportunidad y nos vemos más adelante en una próxima emisión de Noticias Globovisión Agradecemos a nuestro compañero Luis Gabriel Patiño por este reporte